¡Contrólate! ¿Y esa luz? ¿De qué es? Ah, significa que hay que cambiar el aceite pronto. ¡Ah! ¿Tú sabes que Joel tiene un taller mecánico? ¿Taller de mototaxis querrás decir? ¿Qué tiene eso de...? Pues si acaso yo no veo así nomás cualquier tipo de carro, cualquier cachanga. Yo veo puros carros de alta gama, pero... ¡Esta es! ¡Esta es! ¡Esta es! ¡Calm! ¡Vas a ver! ¿Esto es en serio? ¿Dónde está Alesia? ¡Qué Alesia, mamá, por favor! ¡No está aquí! ¡Seguro se escapó por la ventana! ¡Uy! ¡Esta está durísima! ¡Ah, pero yo escuché la voz de una mujer! ¡Te dije que me había chancado la mano! ¡Ay, hijito, perdóname! Yo sé que jamás sería capaz de hacer algo así. Ir de shopping puede despejar la mente. Olvídalo. Comprar ropa no me va a alegrar el día. ¿Quién está hablando de comprar ropa? ¡No puede ser! ¡Gracias, Diosito lindo, por ponérmelo en bandeja! No, no, no. Mejor no, porque esto nos podría meter en problemas, ¿sí? ¡Ay, pego! ¡Contrólate, Tito! ¡Contrólate, Tito! ¡Contrólate! 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 Hasta que amanezcan a ti